Surdobe, ah, 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 ah. Y a la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia. Ay, no, padre, weón. Ah, eh, velo, guajate, mojá, vi, ratti. Que pese de 0, pero me hicieron de en estas morrongas. Jaja. Vengo de la grandeja. Bebe pingüe anciana, con talento y bomba. Con talento y bomba, eh. No creo en ningún grande, en el maquillante, ni en sus letras monga. Yo soy del bartero, abate el vivo ambiente, no hay que me borrar. Ay, yo sé que usted es que me muerto. Aquí le bajo ahí arriba hasta Para que gente cuando el negro se suelte Yo voy a meterle más de pinga con el pata Si ya me pongo que cuando se la revuete He tirado pa' que se gente pata Que vengo cero y estos juegos con todo el mundo Se va pa' aquí la maraja que se mata A mí que miñongo A mí que miñongo Trabajero ya me jodan la tabacuada Trabajero ya le saludate Trabajero ya le saludate Trabajero ya le saludate A mí que miñongo A mí que miñongo Trabajero ya me jodan la tabacuada Trabajero ya le saludate Trabajero ya le saludate Trabajero ya le saludate A campañeras son cagas Y dime en tu media Que tú no le dejes el problema Que tú no estás pa' ni finguitana Y dime mañongo Y dime mañongo Y dime mañongo Y dime que son quiñongo Y dime que son quiñongo Ay no sé que usted me muete Aquí le bajo ahí arriba hasta Para que gente cuando el negro se suelte Yo voy a meterle más la pila con el pata Y a mi pato de guapo se la revuete Es tirado pa' que se entre pata El hongo se lo oye to' fuego con to' mundo Si se va pa' aquí la maraja que se guarda A mi que miñongo A mi que miñongo Trabajero ya me jodan la tabacuada Trabajero ya le saludate Quiñongo A mi que miñongo A mi que miñongo Trabajero ya me jodan la tabacuada Trabajero ya le saludate Quiñongo Trabajero ya me jodan la tabacuada Me jodan la tabacuada Me jodan la tabacuada Ahora me saludo como Duas, ahora me saludo como Hongui. Y whoa, 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 whoa. Yo fuera un volumen o durache, es que invetece con el expo. Ey, no se hagan que usted se me mueste, que a ti le he dado ahí arriba hasta, que la chel que cuando enero se suelte, yo a mí que le manda pinga con el pasta. Si ya me pago el guapo se la revuete, me tirajo pa' que se gente el pata. Como el Topo con todo el mundo, se va a partir la harás, que se jugó a hacer Deo, deo Abajero, ya me andan a Tavacuan Abajero, ya me salgo a te niño Abajero, abajero Cuando el dedito se suelte pa'l piso Pa'l piso como Paulito, ya, ya, ya Oye, el dedito, ya, 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 ya Oye, el mego voy a, ya, ya, ya Y leti, ya, 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 ya Oye, que co' un herido mío, que te ya Ya, 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 ya Oye, ya, 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 ya El campeón, ya, ya